hola mi gran familia john leading oigan qué rápido se está acabando el año verdad o sea ya diciembre se fue el año pero que si de volada bueno si tú eres de las personas que acostumbra ponerse metas o ponerse propósitos para año nuevo hoy te voy a hablar de un aceite muy especial que nos va a ayudar con todo eso mi nombre es patricia salas y nuevamente estoy con ustedes hablándoles de los aceites en nuestra vida diaria y si utilicemos los aceites en la vida diaria porque para eso los tienes para eso los compraste para utilizarlos en momentos en que necesitas levantar la autoestima en momentos en que de pronto dudas si seguir o no seguir con algún proyecto y entonces nuestros aceites llegan para auxiliarnos y para apoyarnos en muchas cosas y hoy te voy a hablar de un aceite muy especial que se llama pisea azul y déjame platicarte que yo lo tengo en esta caja y en esta cajita guardo o tengo los aceites que voy a estar utilizando diariamente cuando me propongo algún reto cuando me propongo algún proyecto que quiero cumplir y que a veces pues como que de pronto amanezco con ganas o desganada y entonces al usar todos los días estos aceites va a mantener mi energía y va a mantener mis ganas de hacer las cosas y mis ganas de cumplir los propósitos que yo me haya hecho entonces les presento a ver si no se me caen bueno esta es mi caja de aceites que uso diario y constantemente los estoy rotando verdad ahorita estoy usando estos y les quiero presentar este aceite este aceite que se llama pisea azul es una delicia abres el frasco y haz de cuenta que estás caminando que estás caminando por el bosque porque tiene un aroma a bosque o sea a muchos árboles a pino o sea delicioso en que nos beneficia este aceite de pisea azul pues te voy a contar para qué nos sirve bueno como te decía este aceite es exclusivo de john living y es destilado en la única en el único lugar que se destila este aceite es en la granja de saint mary y pues como te decía tiene un aroma realmente exquisito a bosque déjame platicarte que este aceite lo utilizaban los nativos americanos en sus rituales como para conseguir la conexión espiritual lo utilizaban también para aliviar los malestares musculares y lo utilizaban como les decía hace ratito en rituales para afianzar el cuerpo la mente y la conexión espiritual por eso les les digo que es un aceite muy muy especial y como dato curioso les comento que cuando gary por primera vez destiló este aceite quedó maravillado cuando comenzó a ver que el aceite era color rosado un rosado muy muy hermoso ya ven que a la hora de destilar en el recipiente de cristal en la parte de abajo queda el agua y en la parte de arriba queda el aceite bueno pues ese es el aceite se veía se ve cuando se destila de un color rosa muy hermoso así que él pensó definitivamente que este aceite sería sería para para el amor y no se equivoco no se equivoco porque realmente es un aceite que nos conecta con la divinidad que nos conecta con la espiritualidad con ahora sí que con la fuente de amor ok entonces además de que este aceite nos nos hace una conexión muy bonita con lo divino es relajante lidera de traumas y bloqueos emocionales da conexión a la tierra nos brinda paz seguridad autoestima empoderamiento que más podemos pedir es un aceite maravilloso brinda un sentido de seguridad y de confianza así que definitivamente es un aceite que ahorita en estos tiempos nos va a ayudar muchísimo sobre todo para las personas que nos nos ponemos a pensar en año nuevo y en los propósitos que queremos realizar durante el próximo año este aceite te conecta con tu mente y con la mente universal permitiendo que logres todo lo que deseas por eso te digo es un aceite que debes de tener si si no lo has pedido pídelo en tu siguiente en tu siguiente paquete de aceites que pidas o bien mejor aún revisa si en tu país está en promoción John Living te regala aceites cuando tú compras determinados puntos así que busca en tu país si está en promoción y si compras cantidad de puntos este aceite te lo pueden John Living te lo puede regalar si tú haces una compra de determinados puntos así que lo puedes obtener de dos maneras ya sea que lo encargues en tu próximo pedido o también revisa como te digo revisa revisa tu oficina virtual entra a tu oficina virtual explórala y vas a encontrarte muchas sorpresas y mucha herramienta ahí en la oficina virtual entre esa herramienta están las promociones del mes y si está ahí pues gánatelo gánatelo de verdad que es un aceite que te va a ayudar muchísimo para cumplir todos tus objetivos todas tus metas todos tus propósitos de año nuevo y si tienes a un ser querido un familiar que tú quisieras beneficiar con este aceite pues dale el mejor regalo que le puedes ofrecer a una persona salud bienestar emocional este que va a poder cumplir todos sus propósitos conexión mente corazón o sea es toda una herramienta tener este aceite esencial de Idaho cómo lo podemos usar rápidamente de dos a cuatro gotas directamente sobre las plantas de los pies te va a empoderar pecho sienes muñecas y luego inhalado eso inhalado pero darle inhalaciones por lo menos seis siete inhalaciones profundas y puedes hacerlo durante la mañana en la tarde en la noche o sea usa los aceites úsalos puedes usarlo también en el difusor en el difusor agregas unas dos o tres gotas y va a estar saliendo el aroma a bosque muy muy agradable puedes utilizarlo también en un atomizador para limpieza energética y armonizar los ambientes puedes inhalarlo directamente desde el frasco o como te decía puedes agregar una gotita a la palma de tu mano inhalarlo varias veces al día no se requiere dilución a excepción de que la piel sea sensible de preferencia utilizarlo directito sin diluir a menos de que tu piel sea sensible pues bueno pero de preferencia así directito del frasco sin diluir y bueno pues esto sería todo esta información acerca de este aceite esencial que se llama apicea azul te aconsejo que lo tengas no te vas a arrepentir sino al contrario vas a decir oh porque no lo tuve antes bueno pues muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo en el próximo vídeo con más información sobre cómo usar tus aceites esenciales y productos young living hasta pronto